Me imagino La transición de ese punto Rara Es que te acostumbrás Te acostumbrás Te acostumbrás los botones No, 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 no Estás tomando las fotos que te hay que botar No hay automático Si Les termines Parecido Estás orientando attiva Tracando el avión A su torre Tracando el avión Asignamos Tracando el avión Ingracia Con un parier. Ingracia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo vuelve apto Está voliente la luz ¿Qué pasa? 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 ¿Qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Armada Naval. Que también está con un helicóptero aquí en la cuarta edición de esta feria internacional de aviación civil. Este reactor. Miren que belleza esta Citation. Este Citation 2. Station 2 Miguelito, bajamos un poquito la música Escuchamos ese helicóptero, mirá Gracias, Cristiancito Los chicos del sonido Miren qué hermoso Robinson Miguel Tocco Representante del helicóptero Robinson Ven, los autores de alto Discuten Esta sincronía Estudios Miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y lo tenemos en un ascenso en 45 grados y un rol! nuevamente el extra 300 l es un avión de fabricación alemana con un poderoso motor de 300 caballos de fuerza al mando del piloto frente a nuestras posiciones y el resto vertical con un cuarto de rol lo tenemos volando de manera invertida y posteriormente va a realizar un medio rol y nivelar ahí tenemos un slow roll y un fast roll y 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